Añad turno, añad turno y tú live produciendo, la maldita seis, seis ocho, transactionsata, la maldita sinsata, a request, para la psicología del budismo la conciencia semejante al flujo de un río, la energía psíquica transcurre irreversiblemente en un proceso constante de transformación, en esta tradición de sabiduría la concepción que tenemos de nuestro yo individual, sujeta distintos condicionamientos sociales y predeterminaciones culturales, es una ilusión, la realidad se yace tras un velo y el entendimiento de esa realidad nos conecta con la esencia misma del todo, por lo tanto, la tendencia general de nuestra esencia siempre será la expansión, derribar las barreras que nublan la conciencia y la mantienen separada de la gran mente universal, en la mayoría de las personas existe una voluntad hacia el crecimiento, un impulso de actualización de sus potencialidades, sin embargo, la triste realidad es que muy pocos lo logran, y la acumulación de la energía psíquica, si no es bien encausada desborda en distintos problemas y comportamientos neuróticos, el flujo de esta energía es incalculable, si no aprendemos a navegar sobre ella de seguro terminaremos naufragando, la meditación nos permite hacer espacio y silencio en nuestro interior, pudiendo así observar y aprender de esta manera, logramos una perspectiva más amplia, profundamente expansiva, llegando con tiempo y práctica, a conocernos realmente, revelar nuestra esencialidad, Cristian Quisca, True Life produciendo la maldita 668, Chalgozón y creo que este saludo probablemente que se intenta pasar por threaten, pero con tranquilizar las escuelascan bokanas, y estos tiempos de esto distribuye el 想ar básico empieza pero no volvemos a un resumen para su gente, hasta ahora